¿Qué tal juego amigos? Estoy muy feliz por tener esto entre mis manos, así que no se despeguen, comenzamos. Yo soy Luz, estos juegos guetes y coleccionados. Bueno amigos, nos encontramos desde el showroom de Ruz viendo algo que me encanta y que sé que ahorita todo es de moda. Crecimos en los 90, sabemos de qué se trata, si son niños saben de qué se trata y es el slime que traen esto. Véanlo, porque puedo hacer el slime para ponerlo en la alberca, en la bañera, en donde quieran y se va con el agua. Eso es algo muy, muy importante. Tiene una gran variedad de producto porque tenemos uno que huele a chicle, que está increíble. Otro, ¿por qué no? Para hacer toda una prenda, o sea que trae glitter, que trae brillitos, está padrísimo. Por acá tenemos uno que cambia de color si es agua fría o caliente. Ok, eso me encanta, o sea, está el tradicional, que es más como gelatina, es muy padre. Y esa es una parte de la variedad. Ojo, ahí está otro de esas paletitas que comíamos, que truenan. Imagínense eso en el agua, es una fiesta maravillosa. Pero como saben que nos encanta todo este tipo de slime, gomas, geles y demás. Y ahí el pack para que se lo lleve a su casa, trae una mini alberquita, donde podamos poner, aquí son miticoadas y demás, para que jueguen. Trae el slime, la gelatina. Pero no es solo eso, esperen que también trae. Vean este de dinos, está increíble, está de todos los colores, sabores y lo que me encanta es eso, que ustedes lo ponen en la alberca, en la bañera, en donde quieran y se va con el agua. Eso es maravilloso, porque pueden jugar y hacerlo en grande, hacer guerras con los amigos, está maravilloso. Me encantaron, Simple Kids con nuestros amigos de Ruz, búsquenlo en tiendas departamentales, autoservicios, jugueteras, donde más les guste. Y pues déjenos aquí en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si lo compraron, cuál fue el que más les gustó y todas esas cosas tan lindas que nos encantan. Yo soy Luz, estos juegos frates y coleccionables, nos vemos a la próxima desde Ruz. Muchos besos, bye bye. Y bueno amigos, ahora estamos con algo que me encanta, que es Pokémon. A todos nos tocaron, a mí me tocaron los 150 primeros, a ustedes cuáles, díganos aquí abajo. Pero viene algo que es una locura, que yo espero con ansias por toda la partida y es Detective Pikachu. Es tan bello, está tierno, véanlo, es hermoso. Y tenemos estos packs por parte de nuestros amigos de Ruz. Este es el Wave completo, donde podemos encontrarlos así, en Duo Pack o Single Pack. Y este, que es como el Ultra Mega Especial, que vienen seis. Uno de los favoritos, obviamente Pikachu en sus diferentes poses. Está increíble y acompañado de todo esto de la película, tenemos Pokémon, un clásico que nos encanta. Las diferentes Pokébolas, atrapalos ya. Tenemos Pikachu y los demás y tenemos estas líneas generales, básicas, que no pueden faltar a la colección. Porque Pokémon ha crecido con nosotros, nosotros hemos crecido con Pokémon. Así que no se lo pueden perder. Y véanlo, están maravillosos, peluches. Vean, yo me voy a llevar este, me encantó. Véanos cuál es su favorito. Y pues seguimos con más aquí desde el Showroom de Grupo. ¡Suscríbete al canal!